¿Cómo les ha ido la semana? Espero que bien. Y si les ha ido un poco mal, no importa, relájense, disfruten porque va a comenzar la mejor noche de la semana. Y claro, para hacer la segunda noche de Taifas del año 2023, hemos tenido que llamar a un público muy top. Ha venido el público más guapo de Canarias. Muy buenas noches. Noche de Taifas, este sábado en Televisión Canaria.